Esta es la mejor forma de tener los servicios de traducción de Google en PC sin tener conexión a Internet. Descargamos este emulador de Android que es totalmente gratuito. Lo instalamos. En mi caso, me pone actualizar, ya que ya lo tengo, a usted le pondrá instalar. Es fácil seguir los pasos. Lo abrimos. Vamos a la tienda de aplicaciones y buscamos traductor. Instalamos el que sea de Google, lo pone, hay que fijarse. Lo abrimos. Vamos a nuestro perfil. Los más descargados encontraremos los que se han descargado al principio de la lista y además podremos añadir tantos cuanto queramos. Tocando en la flecha para abajo descargamos. En la papelera borramos. Ya puedes traducir con el traductor de Google sin tener conexión a Internet. Chao y mucha suerte.